Yo creo que siempre hay que reflexionar y hay que dialogar en todas las instancias y que acá el centro no es el TISA, acá el centro es el desarrollo, el desarrollo productivo, industrial, sustentable del Uruguay y que es un tema que no se resuelve con una fórmula mágica, que tenemos que seguir trabajando como venimos y quizás con cambios en la forma de trabajar, con medidas concretas y entendiendo los desafíos que hay hacia el futuro. El mundo es un lugar muy complicado y Uruguay está en buenas condiciones de aprovechar varios desafíos. El tema no es TISA, no TISA, el tema es el desarrollo.